El catalán Jaume Duc es el portavoz del Parlamento Europeo y participará esta tarde en el workshop que sobre el futuro de Europa organiza el módulo Jaume Monet en Sistema Económico y Financiero y Desarrollo Regional de la Universidad de Cantabria. Su conferencia versará sobre Ucrania y los nuevos escenarios geostratégicos. La invasión de Ucrania por Rusia supone un salto inesperado en la historia del continente europeo. Por primera vez en mucho tiempo, en décadas, la mayor parte de los países europeos viven con mucha preocupación el desarrollo y las posibles consecuencias de una guerra en el continente. De hecho, los equilibrios que se habían forjado después de la Guerra Fría se han venido abajo en pocas horas y valores tan importantes para todos como la democracia o como el respeto de los derechos humanos están en peligro hoy mucho más que ayer. La Unión Europea está sabiendo responder a esta situación con mucha unidad y también con mucha determinación, aprobando medidas como por ejemplo las sanciones contra el gobierno de Putin o contra los oligarcas rusos, que sabe que son medidas que directa o indirectamente también pueden perjudicar a la economía europea y por lo tanto a los ciudadanos europeos. Pero en estos momentos lo que está en juego es mucho más importante. Se trata de nuestra propia existencia como sociedad libre que busca siempre el respeto de valores como la paz, el progreso, la igualdad o la solidaridad. En la segunda parte del evento tendremos una mesa redonda que abordará el futuro de Europa desde la perspectiva de las regiones y contaremos con tres intervinientes. Son Ocurnen, un alto cargo del Comité de las Regiones, Inma Valencia, la directora de la oficina de Cantabria en Bruselas y Paulino Alonso, el presidente de la asociación Casa de Europa en Cantabria. Cada uno de ellos nos dará su visión, sus prioridades, qué temas les preocupan y debatiremos sobre el futuro de Europa. Por mi parte animar a toda la comunidad universitaria, a todos los que estéis interesados en asistir presencialmente o conectaros de forma online para poder seguir este evento que espero que pueda resultar de vuestro interés.